Estamos con Mario Díaz y con Marco Cordero, que es arreglador también de la Orquesta Chico. Gracias, Mario, por estar acá. Gracias, Ana. Gracias a vos por recibirnos y por permitirnos contar acerca de este homenaje muy a la cordobesa, porque somos todos artistas locales, que vamos a hacer el 9 de noviembre, como bien dijiste, lo vamos anunciando con tiempo para que nadie deje de enterarse. Esto va a ser en el Auditorio de Radio Nacional, entrada libre y gratuita, un alimento no perecedero que vamos a destinar a distintos comedores y merenderos. Qué bueno eso, qué lindo. Y la figura de Lima Quintana es excluyente, es una figura dentro de los poetas del canto, uno de aquellos poetas que crearon la imaginería de la canción popular. Es decir, cuáles fueron los que crearon las temáticas que se han cantado en las canciones de folclore. Él, Jaime Dávalos, Manuel Castilla, Ariel Petrocelli, bueno, todos esos grandes poetas que alguna vez, todos sin excepción, en distintas épocas hemos escuchado una zamba, una canción o algún poema, tenemos en la memoria y en el corazón. Y este homenaje lo craneamos con Santiago Ruiz, que es el director de la Orquesta de Cuerda Municipal, con Marco Cordero, que es guitarrista y es el arreglador, responsable de todos los arreglos de 12 canciones que vamos a interpretar esa noche distintos artistas. Vamos a hacer unos cuantos arriba del escenario nacional. Hay invitados muy especiales. Sí, muy especiales. ¿Puedes adelantarnos algunos? Por supuesto que sí. Pablo Lozano, Silvia Lallana, Ceci Mesadra, Lucas Heredia, Lucrecia Rodrigo, el grupo vocal 9 octavos que dirige Sebastián Tello, el Sebatello. Te iba a decir que voces. Sí. Que están invitadas, tremenda. Sí, sí, sí. Vamos a estar nosotros también participando, Marco tocando la guitarra, yo cantando. Va a ser una verdadera fiesta, una celebración a la obra del poeta con motivo del centenario que se cumplió el 15 de septiembre. Nació el 15 de septiembre de 1923. ¿Qué temas, qué canciones van a decir? La Samba para no morir, Los Pueblos de Gesto Antiguo, La Amanecida, una canción folclórica que transitaba en distintas épocas. Imagínate, se compuso en el 53, no hay conjunto folclórico que no haya cantado. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por la tierra salobre. Bueno, cuando alguien está escuchando eso, dice, ah, me acuerdo, la Samba la cantaba mi papá, o la estoy sacando yo. Eso te iba a decir, hay muchos recuerdos, ¿no? De los abuelos, de los padres. Sí, bueno, imagínate. Va a ser un show emotivo. Un show emotivo, y además canciones que están, como te decía recién, instaladas en el corazón y en la memoria de la mayoría de los argentinos. Son bien populares. De esos poetas que las canciones de él y sus poemas salían a encontrarlo en la boca del pueblo en distintos lugares. Cada uno de los lugares donde iba Hamlet siempre lo recibían con un poema, con una canción. En Cuba hay un poema que lo sabe todo el mundo, que se llama Gente Necesaria. La Samba para no morir es conocida a nivel mundial. En Bolivia la cantaba el Che Guevara, la guitarra cuando caía un compañero muerto en combate, él cantaba la Samba para no morir. Imagínate la historia que tienen esas canciones de distinta índole. ¿Y a vos qué representa Gamble y Macintana en lo personal? En lo personal es un padre espiritual y en lo segundo un amigo. Yo trabajé bastante con él. Sabía venir a Córdoba, se quedaba en casa, hemos compartido. De hecho, este concierto se va a llamar Del amor, los pájaros y la gente, que es el título que él le ponía a nuestras presentaciones. Donde él iba diciendo poemas y iba cantando sus canciones. Entonces es un recuerdo muy fuerte, hay una emotividad muy grande en juego y además una responsabilidad que nos impusimos con Marco y con Santiago de convocar distintos artistas para hacerlo a lo grande. Así como decía mi abuelo, vamos a hacerlo, tirar la casa por la ventana. Y que las nuevas generaciones también puedan continuar con ese recuerdo. Que se enteren, que lo que no se puede creer es lo que no se conoce. Y esta es una forma también. Vamos a andar por muchos medios difundiendo, cantando sus canciones. Y ese día va a ser el primero de unos cuantos conciertos que vamos a dar con esta obra. ¿Qué capacidad tiene el Auditorio de Radio Nacional? 450. 450. O sea que ir con tiempo, digamos, ¿se puede reservar el lugar o es? No, es por orden de llegada. Es por orden de llegada. Bueno, entonces hay que ir bien tempranito, arrancar para poder tener ahí un lugar. Sí, sí. Ante ayer jueves, a las 20 está previsto el concierto, 7 y media está abierto. Ante ayer jueves estuvimos haciendo un adelanto dentro del repertorio tradicional que tiene la orquesta. Cantamos la samba del Duraznillo con Lucas Heredia, con Arreo de Marco y estuvimos invitando ya a la gente. Así que, bueno, pues tuvo una muy buena repercusión. Así que estamos muy contentos. Bueno, ahí está. Entonces, con tiempo les estamos avisando el 9 de noviembre a agendarlo. Y ya está acá Marco listo y preparado con la guitarra para interpretar algo y vos nos vas a cantar. Sí, vamos a cantar la samba del Duraznillo, una samba que es música de Oscar Alem, forma parte de una obra integral que se llama La Pampa Verde, compuesta ya por el año 1975. Son como 8 o 9 piezas muy bonitas. Y esta, vas a ver lo que es esta samba. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Dale, gracias. 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 Cachirla, que vas poneando Arroyos de fruto al sol Trabajando en el campo Como jugando pájaro en vuelo Trabajando en el campo Como jugando pájaro en vuelo Misterios de nido pobre Tientito enhebrando luz Bollerito sin culpa Flor de inocencia Sombra sin sombra Bollerito sin culpa Flor de inocencia Sombra sin sombra Vientito de los caminos Volando temas igual Que los duraznillos que crecen por ahí no más Soles de infancia Sol de maduro son